Pero queremos contarles también que hace minutos la Cancillería Argentina emitió un comunicado alertando sobre los evidentes intentos de desestabilización que enfrenta el orden institucional en el país hermano por la situación en Venezuela, expresando también su firme respaldo al presidente Nicolás Maduro. De esta manera el gobierno argentino reiteró su firme respaldo al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y alertó sobre los evidentes intentos de desestabilización que enfrenta el orden institucional en el país hermano tras las marchas ayer a favor y en contra del gobierno que finalizaron con tres muertos y más de 20 heridos. Información durante todo el día en Visión 7. Volvemos enseguida.